¡Hola! Hoy en Chuladas Creativas vamos a hacer estos parolitos en forma de pinos nevados. La técnica te va a sorprender porque realmente está súper, súper fácil. Son muy decorativos y son perfectos para regalar esta Navidad. Lo primero que necesitas es hacer un cono de papel. Y bueno, hay varias formas de hacer un cono. Esta es una de ellas muy sencilla. Sin embargo, les voy a enseñar una segunda opción que para mí es la más práctica y rápida. Esta primera vas a trazar un medio círculo del tamaño que tú quieras, con un compás, con un plato. Y luego marcamos una línea cruzando el círculo justo por el centro. A partir de esta línea marca de 4 a 5 centímetros hacia arriba por ambos lados. A partir de esta marca hacemos una línea hacia el centro, una diagonal. Ahora lo recortamos. Voy a dejar un poquito más larga esta pestañita para pegarla. Coloco cinta adhesiva y lo cierro. Está súper fácil. Yo los conos los uso para varios proyectos. Sin embargo, a mí me gusta hacerlo a la antigüita para formar conos de los tamaños que yo quiera y también del ancho que yo quiera. Aquí voy a utilizar una cartulina satinada. Esto quiere decir que por un lado es como más suave. Sin embargo, puedes utilizar el papel o la cartulina que tú quieras. Voy a hacer un corte aquí para que quede más parejo y también con cinta adhesiva lo sujeto súper bien. Lo que sí con esta segunda técnica de hacer conos es necesario emparejar la base. Para este proyecto yo voy a hacer conos de diferentes tamaños. Y este lo voy a forrar con porcelana fría. También lo vamos a hacer con otra pasta moldeable, ya lo verás. Les voy a enseñar tres diferentes pastas con las que lo pueden hacer. Ahora con mis manos voy aplastándolo un poquito. ¡Ay! Pero antes tengo que separar un cachito de esta pasta. La voy a guardar en una bolsita muy bien cerrada y sigo moldeando este cacho. Voy a tratar de hacerla lo más delgada que pueda con mis manos. Ayúdate con un poco de agua para que te sea más fácil moldearla. Esta porcelana fría la conseguí en el centro de la Ciudad de México. También la puedes conseguir por internet. Y otra opción es hacerla casera. Si quieres saber cómo se hace esta pasta casera con maicena, dale clic en las tarjetas, ahí te voy a dejar el video. Los ingredientes seguramente los tienes en casa o son muy fáciles de conseguir. También se los puedo dejar en la caja de descripción para que lo puedas ver. Y continuando con el tutorial, aplastamos muy bien la masa para tenerla muy delgada. Pásale un rodillo, de estos rodillos de cocina, pásalo presionando fuertemente para alisar la pasta. La idea es que te quede sin ningún grumo o lo más lisita posible. Ahora la vamos a colocar en el cono de cartulina que hicimos. Lo voy a hacer como si forrara tal cual este cono. Yo este cono lo hice de cartulina para que tuviera más cuerpo. Sin embargo, también lo puedes hacer de papel, pero te sugiero que no lo hagas con papel periódico porque mancha la pasta. Y bueno, quito esta parte que sobra con tijeras, la junto con mis dedos en esta línea. Y también con tijeras recorto la base para que quede bien parejita. Ahora fíjate muy bien, vamos a unir perfectamente bien la línea donde cerramos. Voy a humedecer mis dedos para alisarlo lo más posible y que no se vea esta línea. Y bueno, esta textura me encanta, queda súper, súper suave. Y mi chuladas, dejé un hueco, no lo cerré por completo el cono, para poderle colocar una vela en el interior. Y bueno, ahora tomo un poquito más de esta pasta y voy a hacer una tirita no muy gruesa para colocarla en el cono. Fíjense muy bien. Oigan, y debo decirles que esto para mí es muy nuevo, soy una novata utilizando estos productos de pasta francesa o porcelana fría. Así es que si tienen algunos consejos para mí, déjenlo en los comentarios para que los pueda aplicar en otros proyectos. Es la segunda vez que ocupo este material. Y bueno, como vieron, lo pegué justo aquí. Hay que colocarle un poquito de agua para que se pegue mejor. Y con los dedos vamos a ir haciendo estas onditas para juntarla con el cono. También lo puedes hacer con un estilete. Son estas herramientas que venden en muchísimas papelerías, incluso también en donde venden telas como Parisina. También las encuentras en tiendas de manualidades. Son muy económicas. Y bueno, con el estilete es mucho más fácil presionar esta tira y paralizar un poco estas marcas. Voy a humedecer la yema de mis dedos y frotar encima de esta forma. ¿Qué tal, mi chuladas? Ahí voy, ahí voy. Uy, miren, la verdad es que me siento como muy orgullosa de mí misma. Porque nunca había hecho proyectos con esta pasta, solamente uno, que fue cuando les enseñé a hacer esta pasta francesa. Pero creo que es sumamente noble de usar. Es un poco más dura o más espesa que el foamy moldeable. Me gusta muchísimo más su textura. Sin embargo, es un poquito más cara que el foamy moldeable. Pero bueno, como están viendo, repetí el mismo proceso, rodeando la tirita, justo aquí, apretando con el estilete. Aquí voy a hacer la toma mucho más de cerca, para que vean más claro cómo le voy haciendo con el estilete. Y otra cosa que también hago es humedecer también el estilete. Esto lo hace mucho más sencillo. Ahora humedezco mis dedos para alisar esta línea. Y continúo haciendo el mismo proceso, colocando una tirita un poquito más delgada en la parte de aquí arriba. Y solamente nos falta esta parte y una tira más gruesa en la base del pino. Mis chuladas, de verdad está sumamente fácil. Esta idea me fascinó como para hacerle un regalo súper lindo a las maestras, a las vecinas. Luego tenemos muchísimos regalos que dar en Navidad. Este proyecto queda sumamente lindo y nadie va a creer que lo hiciste tú. De verdad está súper, súper fácil. Ahorita les voy a enseñar otra propuesta de material en vez de la porcelana fría. Y bueno, el siguiente paso es conseguir unos popotes. Yo tengo siempre varios popotes porque me encanta tomar bebidas con popotes. Oigan, oigan, antes de que se enojen, reutilizo los popotes que te dan en el cine, porque a veces se me olvida mi popote. O también tengo estos popotes que son gruesos, de algunos termos o de mis cilindros para tomar agua. Con estos vamos a presionar para hacerle los orificios. Quedan súper redonditos. Lo importante es que presiones muy fuerte para que tu círculo quede perfecto. Si tienes popotes de diferentes anchos, mucho mejor. También te puedes ayudar con un picayelo o un palito de madera. La idea es hacerle varios orificios para que por ahí salga la luz. La verdad está súper, súper fácil. Acuérdense que la pasta sigue fresca. Todo este proceso lo tienes que hacer de un jalón. No tienes que dejar reposar la pasta porque si no se te hace dura. Cuando utilices el picayelo o el palito de madera, gíralo ligeramente para hacer el orificio más grande o pínchalo sin mover para hacer orificios más pequeños. Y bueno, aquí está el fake o la parte que no me salió. También compré esta pasta que es como arcilla. No más no pude. La humedecí y se cuarteaba, no se quedaba pegada. Tenía ganas de hacer estos conos de diferentes productos. Pero bueno, el tercero sí me salió. Pero si tienen algún tip de cómo se utiliza este material, déjenlo en los comentarios para poder aprovecharlo. Para el tercero utilicé el foamy moldeable. La técnica es exactamente igual, solo que el foamy moldeable, además de ser más económico, es un poquito más aguado. No es tan duro como la pasta francesa. Creo que para los acabados más lisos te sirve mucho mejor la porcelana fría. Pero bueno, aquí les voy a enseñar el procedimiento con el foamy moldeable para que lo hagan con lo que ustedes quieran. Y cuando se sequen les voy a enseñar las diferencias. Y bueno, también con un poco de agua vamos a alisar lo más que se pueda lo que forramos del cono. Enseguida hacemos nuestra tirita, no muy gruesa, para rodear la parte de aquí arriba. Ahora voy a empezar de arriba para abajo. Pero repetimos exactamente lo mismo. Nada más que recuerden que esta pasta es mucho más moldeable. Así es que hazlo con cuidado. Humedece la yema de tus dedos para alisar lo más que se puedan estas plecas. Y así no se vea como pegada esta línea. Y bueno, aquí voy un poquito más rápido. Solamente quiero que vean como la textura es diferente. Sin embargo, el procedimiento es exactamente igual. Así es que me voy a ir un poquito más rápido ya que tengan estas líneas. Y bueno, ya por último le hacemos los orificios con los popotes gruesos, más delgados, con palitos de madera, picayelos. Y ambas piezas las dejamos secar por unas 12 horas aproximadamente. Ya que las sientas un poquito duras, retiramos el cono de papel que está en el interior. Cuando lo quites, es importante volver a dejarlo secar. Porque verás que en el interior todavía está como pegajoso. Así es que vamos a dejarlo secar todavía unas horas más. Cuando retires estos conos de papel que están en el interior, hazlo con mucho cuidado para que no pierda la forma, el cono de porcelana fría o de foamy. Porque recuerda que todavía están frescos por dentro. Y bueno, todavía falta un paso más. Muy, muy sencillo. Ay, mi chulas, aquí voy a hacer una pausa, aprovechando. Voy a hacer una pausa muy pequeñita en lo que termina de secarse por dentro. Quiero agradecerles a todas las que ya forman parte de este canal. Y también quiero pedirles que si tú eres nuevo, te integres a Chuladas Creativas. Solamente le tienes que dar click a suscribirte, que es un botón que está más abajo que este. Es igualito a este, pero está más abajo. Dale click. Y muchísimas gracias a todos los que ya somos parte de Chuladas Creativas. De verdad, muchas, muchas gracias. Ya me voy, continuamos con el tutorial. Y bueno, aquí me faltó que vieran cómo retiro el cartón que está dentro. Ahora, del cono de foamy moldeable. Por los orificios voy despegando el papel para que me sea mucho más fácil. Y ya luego retiro el cono y recuerda dejarlo secar todavía un tiempo más. Y bueno, aquí voy a hacer una pausa pequeña. Solamente les quiero enseñar las texturas. Esta textura es como dura y esta textura es suave como el foamy. Es más, la puedes aplastar y regresa a su forma. ¿Ya vieron? Así es que esta la vas a usar con luz artificial y esta sí la puedes usar con una vela. A esta no le pasa nada con la vela. Y antes de que las pinte, se las enseño tal cual los colores naturales. Esta queda más blanca. Esta como más color beige. Sin embargo, las pueden dejar de estos tonos como naturales. O las pueden pintar. Yo les quiero poner un poquito más de brillo, pero también creo que se pueden ver muy lindas de color verde. Un verde muy oscuro y con algunos toques de blanco, por ejemplo. La pintura que voy a utilizar es acrílica de color blanca y para esos toques de bling bling y destellos de brillo, diamantina. Para ponerle el brillo, de verdad va a ser muy fácil porque en vez de colocarle pegamento, con la misma pintura acrílica lo vamos a pegar. Así es que pon una capa ligera de esta pintura por todos lados y antes de que seque, rocía la diamantina. También se le conoce como glitter. La misma pintura va a tener la función de pegamento. Así es que no es necesario que esperes a que se seque. Con la misma pintura se pega perfecto la diamantina. Y bueno, hacemos lo mismo con la pieza de porcelana fría. Esta se nota un poquito más lo blanco porque la cerámica fría no es tan tan blanca como el foamy moldeable. Y bueno, yo les decía que también esto lo pueden pintar de verde oscuro. Por encima colocarle unos toques de blanco para darle un toque de pino nevado. Aquí sí ya es a su gusto. ¿Qué tal, mis chuladas? ¿Va muy bien, no? Y bueno, puedes hacer varios arbolitos de diferentes tamaños, también en el cono más ancho o más delgado. Y ahora vamos a ver cómo se ve con la luz de vela y también con la luz artificial como seres de Navidad, con pilas o conectado. Y mis chuladas, no tienen que perder en cuenta que la parte de arriba tiene un orificio. Es importantísimo este hueco al final, para que no se queme la pieza. Sin embargo, ya hay muchos estilos de velas, de pilas o como aquí les muestro, también les pueden poner una serie de Navidad, también de pilas o conectada. Las dos se ven perfectamente iluminadas. Me encanta ese tono ámbar que se ve por dentro. De veras, de veras me fascinó. Para hacer algo tan tan sencillo de hacer. Este proyecto en particular es solo de unas horas. Lo único que sí es un poco tardado es dejarlo secar, pero todo el procedimiento es sumamente fácil. Cuando las tengas decorando tu casa, nadie creerá que tú las hiciste. Mis chuladas, espero que les haya encantado esta idea como a mí. A mí me fascinó. Déjame en tus comentarios muchos arbolitos o copos de nieve, emojis navideños, si esta idea te encantó. Oiga mis chuladas, y aquí les voy a dejar una lista de dos videos. Fíjense muy bien. Este primer video es una lista de solo ideas navideñas, y este es el video anterior. Así es que ya sabes, si le das click a este video, vas a ver ideas de antes, pasadas, pero solamente con la temática de Navidad.